¿Qué es la medicina convencional? La medicina convencional trata las enfermedades autoinmunes con inmunosupresores. Como lo que ocurre es que el propio sistema inmune del paciente está agrediendo a partes concretas de ese organismo, lo que hace es quitarle fuerza, vamos a decir, y de este modo, claro, el ataque se reduce o disminuye, pero esto en ningún caso va a curar la enfermedad. Nosotros en Biosalud nos caracterizamos por qué buscamos las causas de las enfermedades. Y en el caso de las enfermedades autoinmunes, primero hacemos una serie de pruebas que nos van a ayudar a conocer el por qué esa persona está desarrollando una enfermedad autoinmune. Vamos a saber qué carga genética tiene que se haya activado para poner en marcha ese proceso y vamos a buscar los factores ambientales que hayan puesto en marcha esa carga genética. Estos factores ambientales son de muchos tipos, metales pesados, productos químicos tóxicos, enfermedades víricas crónicas, hongos intestinales y un sinfín de deficiencias de nutrientes, sobre todo la vitamina D, que es común a prácticamente todas las enfermedades autoinmunes. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar esas causas y además hacer una regulación del sistema inmune. No vamos a hacer una supresión, vamos a regularlo, vamos a desactivar la carga genética que ha sido activada y vamos a, si es necesario, mientras tanto, mientras todo esto va haciendo efecto, hacer un tratamiento asintomático, si es que el paciente, por ejemplo, está sufriendo dolores o algún proceso que le esté provocando determinados síntomas. En cualquiera de los casos, lo más importante es saber que buscamos las causas y lo que tratamos es de, finalmente, resolver ese problema de tolerancia del sistema inmune, donde, como culmen en algunos casos, se puede llegar a utilizar incluso una vacuna de linfocitos T reguladores, que son los linfocitos que realmente están deprimidos y que son los que han bajado esa tolerancia del sistema inmunitario. De tal manera que así podamos hacer un tratamiento que siempre va a ser personalizado y que concluya con eliminar los síntomas del paciente y, sobre todo, quitar los factores que han puesto en marcha todo ese proceso para que así pueda tener su fecha de caducidad. ¡Gracias!